Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la segunda carta del apóstol San Juan, versos 4 al 9 Hermanos, me ha dado mucha alegría enterarme de que muchos de ustedes viven de acuerdo con la verdad según el mandamiento que hemos recibido del Padre Les ruego, pues, hermanos, que nos amemos los unos a los otros No se trata de un mandamiento nuevo, sino del mismo que tenemos desde el principio El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios Y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor Como lo han escuchado desde el principio Ahora han surgido en el mundo muchos que tratan de engañar Pues niegan que Jesucristo es verdadero hombre Estos son el verdadero impostor y anticristo Pongan, pues, atención para que no pierdan el fruto de sus trabajos Y puedan recibir la recompensa completa Quien se aparta de la verdad y no permanece fiel a la doctrina de Cristo No vive unido a Dios El que permanece fiel a la doctrina de Cristo Ese sí vive unido al Padre y al Hijo Palabra de Dios Te alabamos, Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!